Música 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 Masuk Cik Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo, manis, y yo voy a pancer, manis Y tambah manis, y yo voy a orar la ni Y mesen, manis, y yo voy a lima diu Y yo piso, roto, y yo janta Y yo voy a whenis Y yo voy a lesbota, manis, y yo voy a ir En gary tadi, manis, y yo voy a pancer Y yo voy a pancer, manis, y yo voy a pasach Y yo voy a badar ma anpe ong Masa ang neng nosi dinami, me ka nacho no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Ah, leí, te amo el dedo A la cuela, te amo, te amo, te amo Ah, a la cuela, te amo, te amo Dejame, mirame, te amo. ¡A herida, herida! Ya, 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 ya... ¡Locpe, locpe, locpe, locpe... ¡Locpe, locpe, locpe! ¡Locpe, locpe! Madu o mande, yung lalikane, sepisan ketemu. Nange ngono tae, na kau angkau sa, a ngel di lalake ngawamu. Madu o mande o, adu o! Aduh nga matu, adu, aku ngerap bisa lagi. Dengan hatiku bayang, 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 bayang gapengei... ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 luz ¡Suscríbete al canal! Menexlilamu domong hayu Elenvino lan waktu Sotek, sotek Enakitan, sarapisok ilan Soyosubu, soyolakaruan Mirna jangom tan sehangat Aku sama yang istri rambut Raqelinga Kodi hayu, tak asli ati Jokijang seponyobay Aku trasokan yo kore ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya está en la wanecón de Digo, pues, mi mirá, lo lúa Mientras la tu rá, lo lúa Seperti no, 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 no Tengo, no, 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 no Jare, tres, no, 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 no para y 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 hei muh rahmen bonaanku sembono sepelekan gine ake ramong rong pulau ewu limo lasse lilo aki tu lilo tu lilo tuan tuan lilo tuan La vida es una vida La vida es una vida La vida es una vida Ya, lo hará tigre Opa, kape, lalakonku Koe teko, laranengatiku Ure tan sa koyo ngene Oma, oma, wesra onokan trepe Atiku tan sa ngelongson Ujan nangene, sa tan sa plantino Ta gondali, ta tretani Oralio Kom tan sa ngapu sidiki Nanges, nantiku nanges loso Liat ngalingang, rasaku tiga weloro Nanges, hatiku nangene, ga sekso Nengga aku, napon kewan nito lio Lilo ali kucu lilo Lilo kowe, disa dengmong lio Natyandure, poe, solio Bo'yo elek, atiku kasih so Mas Duli Mas Duli Bikin Bikin Gembiang Hangson Eman Eman Tepuk kakinya Tepuk kakinya mana? Oh, tepuk kakinya Loro Loro Rasaneng Atimu Loro Kutiangan Dika Loro Dika Kuti Kuti Monor ya Cerahmi di Suti Produksi Cerahmi di Suti Produksi Cerahmi di Produksi Cerahmi di Produksi Sebesar Kepalwi Pak Paran ga ikutan joget Pak Pak Paran Kopi seek Bossnya Ngestivi Romo Aje Sekali-kali dong MC nya Dulu Gigi Dan Oh. Ah. Socaráf no piso papirico. Sama senyum no papirico. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Oh y 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 ¡Suscríbete al canal!